Mi nombre es Miguel, nacido por el 2000 29 de septiembre cuando el mundo conocí Con sueños, esperanzas y metas por cumplir El viejo no estuvo al lado, me tocó solo vivir El amor de mi madre y abuelo desde pequeño El consentido siempre y pa' mi abuela lo más bello Ella me ha enseñado muchas cosas muy hermosas Tenerle amor a Dios y con fe pedir las cosas Y con fe pedir las cosas Porque para mí, ella es todo en mi vida Y yo amo mucho a mi familia Mi abuelo el mejor, muy buenos sus consejos Decir ya te veré cuando llegues tú a viejo Me enseñó a manejar cuando cursaba secundaria Sus regaños y enseñanzas quedan en mente Grabada de mi madre, les platico Ha sido trabajadora, nos sacó siempre adelante Sin importar otra cosa Que tuvo los papeles de papá y mamá Cada noche pido adiós por ti y por la familia Mis carnales protectores, Juan Ricardo y David Mis ángeles de la guardia, Diosito los puso aquí Con ellos sigo mi meta de levantar mi apellido Que los Ávila Medina en el mundo se han conocido Y sigue mi tío dándome motivación Unas pláticas chingonas que me llaman la atención Me dan inspiración y me llenan el corazón Porque cada mañana de mí tengo que dar lo mejor Voy por el camino, enfocado Trabajando bien duro para lograr lo planeado Invirtiendo la feria porque nada es regalado Ser el mejor exponente del país y de mi estado Ávila es el apellido El proyecto y la producción loco Destirapuato, Guanajuato Y el proyecto Ávila hay en Los Ángeles Califas Si, y esto es todo o nada Ávila es los dos mil diecinueve Demente del rap Directo desde el tajín La casa Ávila produce